Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Que cada día cuente se llama el mensaje de hoy, que cada día cuente. Yo me decía, pastor, eso es a lo lógico. No, no es a lo lógico, lastimosamente. Y vos cómo sabes, porque veo cómo viven muchos. Nuestra tendencia es mirar cada día como algo cotidiano, algo normal o algo fuera, o sea, común, no especial. Y quiero que vayamos junto a Santiago 4, 13 al 17. Me encanta lo cuando empieza acá el apóstol. ¿Ya tienen? Vamos a recorrer mucho la Biblia, así que algunas cosas van a anotar y otras van a tener que seguirme. Dice, no os glorieis del día de mañana. Así empieza, es el título. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. Paro acá. Traficar, no, es lo que vos pensás, hermano, ¿eh? Un hermano, hola, va a decir, no, 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 no. Traficar es comerciar, están ahí, entienden la onda, ¿verdad? Bueno. Estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras acá está diciendo, vos haces planes y no sabés si va a haber mañana. Y al hacer esos planes que no están mal hacerlos, si Dios quiere, te olvidás de vivir hoy. Te olvidás de que hoy valga la pena. Que hoy cuente. Si voy a agarrar tu agenda y tu calendario del año pasado, por ejemplo, y decir cuántos días intrascendentes borraría de mi agenda y cuántos días importantes y significativos los dejaría ahí y empezás a tachar, te vas a dar cuenta de que si vos tachás los días que fueron intrascendentes para vos, aparentemente, te vas a quedar con, qué sé yo, algunos cumpleaños, algunas cuestiones que salieron de lo común y si juntás todo, no creo que ni llega a 30 días que el año pasado realmente, entre comillas, valieron la pena vivir. De 365 días, pudiste haber tachado 330 días, 335 días y no hubiera cambiado tu vida. Eso hace que valga el día, que ese día cuente. Vamos a exagerar, dos meses al año, mete tus vacaciones, lo que vos quieras. Diez meses al año hubieran o no existido y no hubiera variado nada. Con todo respeto, hermano, qué triste. Qué triste que no podamos hacer que cada día cuente o la mayor parte de los días de un año cuente. Quiero preguntarte algo después de haber leído esto. ¿Quién te dijo que tu mañana está asegurada? ¿Quién te dijo? Si tan solo entendiéramos que cada día es especial y cuenta. Y hay una frase que me encanta y terminaré de explicarles después si no entendieron ahora. Esta frase es, la vida sucede a lo largo del camino. Cuando la vida va pasando. La vida sucede mientras vivimos, hermano. Cuando consiga, cuando alcance, cuando llegue. Pero la vida está pasando al lado tuyo y no te estás dando cuenta. La vida sucede mientras vivís y no te das cuenta. Y si no prestamos atención, no la veremos pasar. Nos la perderemos. Podemos perdernos momentos eternos que están pasando en esta tierra finita y no valorarlos. Momentos eternos que no te están dando cuenta, que pasan frente a vos y no te están dando cuenta. Porque ya estás acostumbrado o acostumbrada a dar por hecho bendiciones muy grandes de Dios que lo miras como cotidiano. Das por hecho de que vas a respirar. Das por hecho de que vas a estar bien de salud. Das por hecho de que no te va a faltar nada ese día. Estás tan bendecido que no valorás todo eso. Pero vienen golpes y esos golpes son los que nos hacen valorar ciertas cosas. La vida sucede mientras vivimos. Podemos perder unos momentos muy buenos. A Jesús le pasaban las cosas más impresionantes a lo largo del camino. Me encanta. En su ministerio no había huecos. Él tenía tres años nada más para poder revolucionar el mundo. No tenía tiempo que perder. Las cosas pasaban siempre alrededor de Él. Siempre pasaban cosas alrededor de Él. Mientras caminaba o pasaba de un lugar a otro ocurrían episodios eternos en la vida de mucha gente. Situaciones históricas que si no estaban atentos los discípulos lo hubieran pasado de largo. Pero la Biblia, gracias a Dios por la Biblia registró cada momento para que hoy nosotros pudiéramos apreciar y aprender de ellas. Cada momento. Algo que marcaba su camino. Por ejemplo, Marcos 5, 21 al 43. Anoten, no busquen porque vamos a innovar. Marcos 5, 21 al 43. Es el famoso episodio de la hija de Jairo. Jesús, la hija de Jairo. Un principal, un capo. Está pasando mal. Vamos rápido y Jesús va hasta la casa de Jairo y en el camino una mujer toca su manto y es sana de su flujo de sangre. 12 años. Perdió todo lo que tenía esa mujer buscando una cura y no había caso. Pero pasó Jesús. Tocó su manto. Y la vida de esa mujer cambió para siempre y también su eternidad mientras pasaba por el camino. Miren, Lucas 17, 11. Anoten también. Los 10 leprosos son limpiados. Jesús nuevamente yendo a Jerusalén pasaba entre San María y Galilea, dice. Y mientras pasaba entre San María y Galilea 10 leprosos le salen en el camino. Y de los 10 leprosos, los 10 son sanados. Sanados, cambiaron su vida. Su historia cambió. Estaba pasando un momento eterno en ese instante. Mientras Jesús pasaba. Otro que está en Juan 4, 1. Cuando Jesús iba a Galilea tenía que pasar por Samaria. Al pasar por ahí ve a una mujer quitando agua del pozo y le pide agua. Esa era la famosa mujer samaritana que encontró perdón y su vida cambió. Otra vez, mientras Jesús se movía, momentos eternos pasaban. Y si no estamos atentos, no estamos perdiendo esos momentos eternos en nuestras vidas. Y no necesariamente cosas que aparentemente son malas tienen que marcar nuestra agenda como algo histórico. También las cosas buenas, es más, más cosas buenas que malas tienen que marcar nuestra agenda. Y si vos te despertás cada mañana con esa expectativa, muchas cosas van a cambiar tu vida. Siempre ocurren cosas al costado del camino, pero no las perdemos porque estamos enfocados en otras cosas. Nos enfocamos posiblemente, y discúlpenme, en tonterías o en nimiedades, lo que nos distraen con peleas innecesarias y que nos hacen perder el tiempo con la gente que más amamos. Yo conozco gente que su función en la vida es pelearse. Ese es su propósito. Y hace sparring con la familia. Impresionante. Ahora la pregunta es, ¿te perderías de las cosas los detalles aparentemente que hacen que la vida valga la pena vivir? Pensamos que tenemos asegurado el futuro. ¿Quién te dijo? ¿De quién? Acá más que ven, seguro alguna vez te dijeron vení a Cristo y nunca más tendrás problemas y vivirás hasta los 100 años multimillonarios. ¿Así te predicamos alguna vez? ¿No? En el mundo tendría fricción, pero yo vencí al mundo, dice el Señor. Así que nadie te prometió acá que no iban a tener problemas. O sea, nos tenemos asegurados del futuro. La eternidad sí, pero mientras vivíamos acá va a haber problemas. Ahora quiero preguntarle algo muy loco y escúcheme bien estas preguntas y quiero que piensen qué tal si esta es tu última semana de vida o con alguien. ¿Qué harías? Ese silencio me habla de muchas cosas. Ni el piano estoy escuchando. ¿Qué pasa si esta semana es la última de tu vida o con alguien? ¿Qué harías? ¿Por qué si fuera tu última semana y no tu último día? ¿Por qué? Si alguien me dice Pastor, ¿qué es? ¿Es tu último día en tu vida? ¿Qué haces? Y no sé, ¿un asado? Le dije, pues no tengo más tiempo para nada. Pero si me da una semana capaz que muchas cosas puedan cambiar. Principalmente ¿sabe qué haría? No me preocuparía por estupidez, perdonaría. Correría a pedir perdón. Ahora pregunte ¿por qué tenemos que esperar eso? Y segundo, ¿quién te dijo que no es esta? Le dije que va a ser motivacional aunque no parezca. Pero piensen un poco. ¿Con cuánta gente nos hablamos hace rato por culpa de un problema pero cuando parte nos lamentamos y decimos ¿por qué no hice tal cosa? Qué triste. La gente siempre te pregunta si que harías eso. Miren, como dice un amigo, hay cosas importantes en la vida y también están las verdaderamente importantes. Es de sabios hay que discernir cuál es la importante y cuál es la verdaderamente importante. Y aquí va de nuevo la pregunta después de esta explicación y este silencio ¿qué harías si supieras que solo te queda una semana de vida? Ahora otras preguntas vienen ahí. Te pregunto ¿hiciste todo lo que deberías haber hecho esa semana? ¿No dejaste nada a medias? ¿Te diste todo? ¿Principalmente te diste todo por lo que amás o los que amás? ¿Disfrutaste de los tuyos? ¿Evitaste peleas innecesarias y estúpidas? Yo a los 38 más o menos no sé me cayó la ficha no sé si fue la andropause ya tan temprano ¿verdad? Pero bueno empecé a decidir escoger mis batallas. Ya no me peleo por cualquier tontería caigo de vez en cuando aquí están mis hermanos mis primos y ellos saben que entran en pavada muchas veces soy humano pero estoy eligiendo cada vez mi batalla por ejemplo me importa un bledo lo que diga alguien de internet que no le conozco es más le bendigo al hombre iluminado por el Espíritu de Dios que creó el botón de bloqueo en las redes sociales pastor ¿cómo vas a bloquear? sin problema ni cargo de conciencia no tengo si es que es mal educado y grosero si con respeto y altura me contradice me dejo ahí inclusive aprendo le escribo en el privado muchas veces ¿cómo es eso? explícame mejor quiero aprender pero si los diemos es famoso ya bueno señor el argumento contundente bloqueo y después te das cuenta que de los 100 bloqueados 99 son bots perfiles falsos y eso no tengo tiempo no tengo tiempo ¿y por qué elijo mi batalla? porque hay otras batallas que no puedo elegir y me van a tener que llegar y voy a tener que enfrentarlas y si yo no guardo fuerzas para las que no puedo evitar no soy no soy sabio soy necio la gente se estresa ¿viste lo que puso gatito 38? ¿quién lo que es gatito 38? ni idea pero mi amor si fulanita me envidia porque hace una foto de mi vestido no me puso me gusta ya no le voy a saludar me hizo mejor a mí la otra ni vio me encantaría hacer así por eso quiere decir que no tiene nada más que hacer con todo respeto yo sé que acá no hay ninguno de esos casos están en los otros servicios por eso me animo a decir Danielizana ¿cuál es nuestro problema? y no estresa todo el día pero bueno vivimos siempre como si fuera que nunca vamos a morir postergando todo para después haciendo lo que creemos que es importante dejando de hacer lo que es verdaderamente importante decidimos dar la espalda a la muerte y hacernos de los desentendidos nadie tiene garantizada la vejez nadie nadie una vez leí algo que me gustó mucho y quité parte de ese dicho para el título para lo que estoy hablando y este dicho decía antes de morir vive hay gente que no vive hay gente que late su corazón ves que se sonríe llora de vez en cuando se van a los asados se van a las reuniones pero hace años ya murieron ¿por qué? ¿por qué? no vivimos el presente nos lamentamos del pasado nos preocupamos por el futuro y dejamos pasar el presente mi esposa cuando le dio el mensaje pues ella viajó me dijo ¿por qué no habla ese dicho que dice el maestro Bú de Kung Fu ¿por qué no está ocupando? le dije yo justo yo tengo que hablar de ese tema le dijeron se van a reír de mí no mi amor ellos te respetan y qué era a mí me encanta ver los dibujitos animados hay mucha sabiduría y el maestro Bú era ese maestro de esa tortuga que el otro estaba estresado por tontería y le dice el famoso ayer ya pasó mañana un misterio hoy es un regalo por eso se llama presente así que disfruta de hoy yo puedo decir ayer ya pasó Dios me perdonó mañana no importa Dios ya está ahí yo no sé lo que va a pasar pero Dios sí sabe hoy hoy es un regalo yo vivo ¿qué estás haciendo con tu hoy? ¿qué está haciendo con ese regalo? vamos a Eclesiastes 8 14 al 15 dice hay vanidad que se hace sobre la tierra dos puntos que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justo paren ahí él empieza a ver y dice las grandes siete hay gente mala que le pasa cosas buenas y hay cosas malas que le pasa a gente excelente justa buena ¿qué es eso? ¿es la injusticia del mundo? ¿es la injusticia del mundo? y continúa eso dice que eso es vanidad no se preocupen digo que esto también es vanidad dice continúa ¿qué es más vanidad Salomón? por tanto alabe yo la alegría que no tiene el hombre bien dejado del sol sino que coma y beba y se alegre y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede bajo el sol él empieza diciendo así vanidad es ver como impíos tienen cosas de justos y como justos sufren pero también es vanidad enfocarme solo en eso y no disfrutar de lo que yo si puedo disfrutar porque yo no puedo comer beber y alegrarme no puedo evitar esto pero si puedo disfrutar lo que si tengo y si no lo hago eso también es vanidad hay gente que se plaía en las redes sociales primero olvídate que en las redes sociales refleja la verdad antes nosotros decíamos ni tan linda como su perfil ni tan fea como su cédula o sea se encontrarán el equilibrio pero es otro tema ya ahora volviendo al tema nos preocupamos por eso en vez de disfrutar lo que tenemos Dios te dice estás perdiendo tu tiempo y estás siendo vanidoso también porque acumula acumula como si fuera que siempre vas a estar en vez de disfrutar con lo que estás te preocupas por el otro que está mal porque el otro está bien está bien que te preocupe ocupate más que preocuparte pero disfruta también de lo que ya tenés aquí ¿conocen la parábola que Jesús mismo decía? Jesús decía la parábola del hombre necio ¿conocen? le parafraseo no vamos a buscar ahora hombre necio hombre necio acumula acumula juntas granos y más granos y construyes graneros y graneros más grandes más grandes y juntas ahí y guardas y acumulas ¿no sabes que mañana vengo a pedir tu alma? no lo dijo Adolfo lo dijo Jesús ¿conocen la parábola? parafraseando le digo un poquito más tensa pero de disfrutar con lo que están y lo que estamos no preocupamos por tonterías eso es vanidad dice Salomón mientras tengan mientras tengan la vida disfruten porque no hacerlo también es vanidad la religión nos enseñó a no disfrutar de la vida escúcheme bien la religión no Cristo ahora te quiero aclarar por si acaso no hablo de disfrutar del pecado no de la vida cuando el pastor siempre dice yo me voy y le digo a los jóvenes disfruten hagan lo que quieran no peguen nomás yo caí ropa todos tan tristes después porque me dicen que disfrute y al final no pegué y vos pensás que la única forma de disfrutar es pecando yo con todo respeto no soy santo porque de repente me agiro me pongo nervioso lo que vos quieras pero en mi vida general yo disfruto de mi vida disfruto con mi esposa disfruto con mi hijo disfruto con mi amigo disfruto con usted disfruto mi vida trato de vivir lo máximo posible y lo lindo es que después no me tengo que arrepentir de nada yo no necesito pecar para disfrutar mi vida viajo escribo estoy acá comparto me río bromeo yo soy muy bromista para no decir otra cosa yo y Emilio los pastores ya nos conocen y nos vangan parece que en eso nos vamos a cambiar pero oren por nosotros pero hay que disfrutar la vida disfrutar la vida no implica cuanto tengas sino como lo haces no yo cuando tenga esto voy a disfrutar yo cuando tenga esto y que si nunca tenga me encanta cuando me voy a casa la tardecita cuando tengo la bendición y me voy a casa a la tardecita y todavía hay esa gente que se sienta en su vereda con la silla de cable tomando té me encanta en serio disfrutan la vida y yo bocinándole a todo gracias que tengo por alizado porque ahí no me ve la gente pero Dios sí pero Dios me va a perdonar estresado esto disfruta la vida ¿cuánto cuesta agua hielo hierba dos sillas frente a tu esposa hablando y mirándole a todo lo vecino pasar no tiene precio pero no vale nada así que no pasa por el auto descapotable que querés ni la casa en algún otro lado disfrutar con lo que tenés con lo que tenés a mí me pichaba cuando yo a mi hijo a mi hijo le compraban los mejores juguetitos que podía comprar y después se entretenía toda la tarde con una cuchara flor de auto que habla todos los idiomas que es cuchara o una un pote de yogur descargado que sean sus juguetes favoritos Eclesiastes 5 19 vamos a seguir con Salomón vamos a ver que nos tienen que enseñar el hombre más sabio de la historia que entre el hombre dice Salomón no sabían que era sabio era rico y él decía yo tuve más que todos ustedes y hice todo lo que ustedes nunca van a hacer posiblemente ni se imaginan y yo te puedo decir todo es vanidad pero bueno que pido vas a ver Salomón vamos a leerle Eclesiastes 5 19 voy a leer la reina la lea 60 y después me voy a ver la NTV que me gustó como dice así dice así así mismo a todo hombre o mujer a quien Dios da riqueza y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo esto es don de Dios don significa regalo todo eso es un regalo de Dios y miren lo que dice en la NTV le leo el mismo versículo también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarla disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios gozarse con lo que Dios te da es un regalo lo estás haciendo una de las formas de ser gratos con el regalo que nos da alguien con la persona que nos dio ese regalo es disfrutando del regalo me explico me da de por ejemplo a mi me encanta cuando le regalo o alguien me regala algo una taza me regala yo le quito foto y le mando un whatsapp ah que bueno que te gustaba y si porque me gusta entonces al mostrar que yo estoy disfrutando del regalo que me dio le estoy mostrando gratitud a la persona Dios te regaló una familia como lo estás cuidando la estás disfrutando oraste mucho por ese bruto no te quejes tanto le estás disfrutando vos querías a esa princesa entre los perros dijiste varias veces con esa me voy a casar ahora es tu esposa le estás disfrutando oraste mucho por ese hijo le estás dando atención no es solamente decir gracias gracias es disfrutarlo tanto pediste por ese trabajo que estás haciendo con los recursos que ese trabajo te provee lo estás disfrutando porque hay una manera de decirle gracias Señor ¿cómo estamos? ¿a cuántas cosas dejaste de hacer con tu familia con tu hijo con tu esposa o con tu esposa cuántas cosas dejaste de disfrutar y ni siquiera sabes cuándo vas a partir te hiciste el churro hoy te enojaste con todo te encerraste y mañana Dios puede decirte necio ayer fue tu último día hoy vengo a buscarte no es fácil hermano si hoy te peleaste o te pasaste acostado depre está de moda si te preocupaste por algo que ni siquiera sabes que pasará y no aprovechaste lo bueno que sí tenés y está ahí quiero decirte que perdiste y perdiste algo que jamás vas a recuperar tiempo y vida nunca más vas a recuperar eso no importa cuánto quieras no va a pasar esposo y esposas que dice proverbio 518 no busquen anoten proverbio 518 dice que debemos de gozarnos con la mujer de nuestra juventud el hombre de nuestra juventud te estás gozando con tu esposa y tu esposo ¿eh? estás gozando de este momento estás siendo obediente a la palabra de Dios ¿y quién lo dijo esto? proverbio ¿quién escribió proverbio? Salomón Salomón tenía mucho que escribir ¿saben por qué? porque aparte es el hombre más sabio de todo fue un gran metepata también para que vea que la sabiduría no lo es todo pero esas metidas de pata hicieron que él escriba muchas cosas para que nosotros no vivamos lo que él vivió pero a nosotros nos encanta meter el dedo en el enchufe cuando le visita te dijo te va a correr no sé si me explico no es bíblico en el sentido que no voy a decir un versículo bíblico así no se tropiecen pero dicen que Confucio filósofo chino decía que el sabio aprende por las experiencias ajenas el necio aprende por sus propias experiencias yo pregunto ¿vos sos sabio o necio? acá Salomón te está diciendo disfrutana con la mujer de tu juventud y no nos peleamos de jóvenes nos peleamos de jóvenes nos peleamos de jóvenes nunca vas a ser más joven que hoy y voy a hablar acá como adultos si en el oído de los niños hasta en lo íntimo no sé si me explico no se hacen de lo difícil meses pueden pasar sin tener algún tipo de intimidad y cuando se dan cuenta de todas las pavadas que hicieron ya los años pasaron el líbido no el mismo y ya perdiste muchos días hicieron que tus días no cuenten tenemos que ser sabios háganlo dice el rey Salomón goce con su familia con su esposa con su esposo con los amigos goces en la iglesia hoy hágalo mañana no sabemos mañana no sabemos no sé cuánto vamos a vivir hermanos pero sí sé cómo debemos de vivir porque no importa el tiempo sino la calidad y con quienes lo hacemos escúcheme bien lo que le voy a decir hermanos y esto es muy importante que manejemos hay gente que muere a los 40 50 años viviendo realmente y hay otros que mueren a los 80 90 años sin haber vivido nunca me explico ¿verdad? viví intensamente viví con los tuyos vale la pena y muchos eran así pastor se pasó filosofando hoy no hoy muchos no me van a hacer caso hoy va a ser un día más para muchos para otros no va a ser un día más hoy un día que va a contar en sus vidas espero que sean todos pero no va a ser así ¿qué hacemos? estamos viviendo de acuerdo con los principios bíblicos disfrutando de todo lo que podamos en esta vida me pregunto cuántas cosas perdimos antes de ni siquiera haber empezado irónico ¿verdad? mi propia vida fue así pensé que había perdido pero en realidad lo que pasó fue que me rendí nunca perdí me rendí ¿qué hay en nosotros que nos detiene antes de haber terminado que confunde rendirse con fracasar que se conforma con menos que no hace lo que el día que el día cuente ¿qué hay en nosotros? yo creo que ese es el demonio Satanás que nos vuelve loco que nos hace tener miedo y podemos temer escúcheme bien podemos temer tanto a morir que nunca vivimos tanto miedo al fracaso que no nos arriesgamos nunca tanto miedo al dolor que nunca descubrimos cuán fuertes somos realmente el modo en que vemos nuestra existencia hace que toda nuestra vida cambie por eso es que Dios fue tan incisivo en la Biblia de que seamos sabios en cómo administramos nuestro tiempo y nuestros días miren lo que dice Job 14.5 busquen yo voy a leer la NTV Job 14.5 busquen queramos o no nuestros días están contados hermanos desde el momento en que fuimos engendrados y dice pero pastor yo quería estar feliz hoy pastor bueno no vas a estar feliz ¿qué dice Job 14.5 NTV yo voy a leer dice lo mismo la reina leer a 60 pero a mí me gustó cómo está acá escrito dice tú tú has determinado la duración de nuestra vida tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más ni un minuto más miren lo que dice Salmos 39.4 vamos a Salmos 39.4 o anoten yo ya leo la NTV Salmos 39.4 dice Señor recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida y voy a decir para qué vos querés saber cuánto tiempo te queda no es triste no para el ojo correcto el corazón correcto el espíritu correcto es bueno saber que nuestros días no son eternos entonces disfrutamos de cada uno de ellos como se debe disfrutamos con la gente que nos ama que amamos no nos peleamos con bots ni estupideces no sé si me explico queremos salir a la calle a la vida en una batalla con un ejército dividido no va a pasar no vamos a ganar tenemos que estar bien en la mayor parte del tiempo yo no digo que todos los días estoy con mi esposa bien no es fácil Laura oren por mí no soy yo el problema es terrible pero igual yo le amo y tenemos discusiones y alguna vez justamente la semana pasada discutí con Laura sobre algo y me estaba y no sé nunca conseguiría matrimonio a tener ambos Dios y su sentido del humor y lógicamente no podía ser hipócrita le mando mensaje de audio perdón te pido disculpas bla 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 entre parientes si fue su culpa sinceramente le digo porque acá ahora viene la respuesta y yo me imaginaba Laura mi amor tranquilo así son las cosas usted se imagina así ¿verdad? no un mensaje de un reloj cuatro palabras que no vuelve a pasar ahí quiere mandar otro mensaje pero no precisamente pidiendo perdón después me escribió un lindo chorizo donde me pedía disculpas pero en el momento no y entré así no vale la pena estar peleado yo te decía por experiencia el 99% de los problemas que hay en los matrimonios es por falta de comunicación y orgullo que deriva en otras cosas infidelidades problemas de otro tipo no es el problema eso el problema es la falta de comunicación el orgullo y el 100% de los problemas matrimoniales que pueden tener son totalmente recuperables y por qué no el 100% y por qué lastimosamente dentro de la fórmula estamos nosotros y ahí ya puede pasar cualquier cosa pero es otro tema ya Dios sabe todo y te dio un tiempo determinado para poder vivir cada día intensamente de una cosa yo estoy seguro hermanos no podemos permitir que el temor nos robe el presente nos preocupamos por un futuro pero no nos animamos a vivir el presente por temor a afectar el futuro pero ese temor de no vivir el presente ya afecta al futuro es bueno saber que los días que aquí tenemos están contados de esa manera aprovechamos cada día cada cosa hasta los mínimos detalles créanme que no te despedirá de tu familia con un beso de la misma manera si sabes que hoy será la última vez que le veas yo le conté un caso que cuando Andrés entró en el sanatorio no sabíamos que era tenía dos añitos era hiper como dice el pastor no es hiperactivo hipertilingo verdad y él estaba con todos los cabres diez días no quedamos ahí esa vez ahora tiene seis años no sabíamos que tenía y venía esa palabra satánica pero no es satánica después entendí se llama biopsia conocen esa palabra cuando te dicen ese biopsia te agarra como le agarra al chavo la agarrotera te agarra pero había dicho que la biopsia el estudio profundo no me había dado no es nada otro mundo pero te asusta y al final se detectó una enfermedad autoinmune la 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 pero Dios le sanó y le quitó pero durante esos diez días yo no me separé de él porque yo soy así gallo y yo le pedí a Dios que le sane inclusive hice un trato cuando yo le dije señor nunca más le voy a decir nada si vuelvo a romper todo lo que hay en mi casa con tal de que le quites no cumplí tanto porque de repente me enojo si rompen a lo pero ahí entendés que todo eso que te enervaba te quitaba la paz te hacía reaccionar de una manera diferente o fuerte no valía la pena no quiere decir que no le corrija a tu hijo quiere decir que lo hagas de manera diferente y que lo malo nunca sea más de lo bueno si le vas a llamar la atención le vas a castigar que sea un instante pero que los buenos momentos sean eternos se le corrige como era mejoran los hijos con gratificaciones que con castigos pero bueno eso ya otra predica lo cierto es eso que seguimos repitiendo los mismos errores una y otra vez hermano tampoco valoramos el regalo de Dios no nos gozamos con lo que amamos ni disfrutamos el día de hoy hoy es un regalo de Dios una oportunidad de Dios y la vivimos mediocremente a mi me encantan los cultos de la mañana o de la tardecita noche porque vos decís después eso me va a dar tiempo ¿para qué? no me corta el día ¿para qué? ¿para qué no te corta el día? los cultos de los viernes no es porque predique yo el pastor Eric no encantan los cultos de los viernes porque es tener el fin de semana libre y te pregunto ahora ¿para qué querés libre el fin de semana? ¿qué vas a hacer con tu tiempo libre? ¿un maratón de series? ¿qué vas a hacer? ¿una o dos horas en el celular? ¿para eso que eres libre? ¿o van a disfrutar realmente? ¿qué van a hacer después de aquí? ¿qué tenías planeado? porque hoy es un día especial hoy no es un día más y como un día especial lo vas a planificarse ¿qué planearon? lo que venga estás con los que amás ¿qué vas a hacer con ellos? yo no sé si vos magnificás lo que te estoy diciendo estás con los que amás ¿y sabes cuándo vas a darte cuenta o magnificar si no lo magnifica ahora? cuando ya no esté ¿pero por qué tenemos que ser así? no seamos necios no hace falta que ocurra algo malo o te falte algo para que valores lo que tenés y si te pasó aprende la lección nos lamentamos años por el que partió y está bien estamos tristes pero basta párate lamentándote por el que partió no aprovechar lo que están que están que te aman te necesitan le necesitas ya está se fue mi papá se fue yo tengo esa paz de que alguna vez le voy a volver a ver y mientras ¿qué hago? disfruto de lo que están ¿cómo honro la vida de los que partieron? viviendo dignamente ahora vamos a esto Salmos 118 24 quiero que se pongan esto en su mente y en su corazón Salmos 118 24 este es ya conoce ya el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en Él ¿cuándo es el día que hizo el Señor? ¿qué Dios nos manda a hacer? amargarnos preocuparnos no ¿qué dice? alegrarnos y gozarnos en Él miren lo que dice Salmos 118 25 uno más me encanta oh Jehová dice el salmista sálvanos ahora te ruego te ruego oh Jehová que no hagas prosperar ahora un sentido de urgencia ahora Señor ahora no mañana no pasado mañana ahora Señor por favor hoy es el día que hiciste Señor así que hoy ahora ayudanos Señor ahora ahora Señor como le pedí a Dios ahora no no le está mandando le está suplicando humildemente ahora Señor hoy es el día por lo tanto ahora necesito Señor quiero gozarme hoy con los que amo quiero vivir hoy con los que amo quiero que cada día cuente no quiero más borrar más de medio año de mi agenda pudo no haber existido ese día es irrelevante no lo quiero cada día cuente cada día ha dado significativo en mi vida y con los míos y no piense que lo cotidiano no es significativo la pelota con tu hijo vos pensás que eso es irrelevante formando su carácter vos pensás que hablar con tu esposa es irrelevante yo confieso públicamente un pecado todo el día consejería todo el día reuniones hasta acá llego a la tarde Laura me va a hablar ay se enoja por algo se playea o algo que lo molestó y le digo mi amor por favor no me hable todo el día escuché el problema hablame no sé de proyectos por favor pero en serio no es de ángel que también soy pero es por una cuestión de que en serio estoy abombado y bueno entonces y se va y ahí Dios me habla y me dice ella es tu primera oveja ellos son ellos son tu primera oveja si te voy a pedir cuenta por todo usted pero primero por ellos como estás tratando yo cuando hago consejería con muchos de ustedes ustedes saben yo ni mi celular agarro cuando hablo con mi esposa estoy con mi celular en la mano como estás con la tuya como estás con tu marido ahora habla tu amiga amigo y mientras toman el café y cuando viene tu marido te hay que encontrar su situación y problemas que te afectan porque están en el mismo barco tenés la misma paciencia cuando discutimos una vez con mi hermano Emilio somos hermanos verdad nuestra frase se le ve mirame como lo que soy pastor y viceversa y ahí como claro porque de repente pues no le va a tratar a Pepi como le trata a mí o viceversa yo no le voy a tratar a él como le trata a Fe y somos hermanos es mi esposa es mi esposo es mi hijo pastor hablaba mi hijo adolescente 13, 14 años un desastre mi amor papito portate bien tu mamá pero tu hijo cuando te vienen como serán de menos que ese otro extraño bla 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 te di otra frase mirale a tu papá o a tu esposa o a tu esposo como a tu jefe y como eso pastor aracae bueno ni de casualidad le vas a ir a tu jefe cállate ya jefe estoy aturdido ay estoy cansado de este jefe jefe pará ya en serio renuncio no y tu jefe te movilla muchas veces y vos aracae shhh por dentro quiere matarle solamente pero pero si tu esposa te dice algo entonces mirale como si fuera tu jefe tu jefe escuchale y a nuestro jefe le escuchamos porque va a decir cosas que después yo tengo que ver para poner en acción porque si no pierdo mi laburo no sé si me explico que irónico verdad a un extraño que le le demos pleitesía porque nos da un sueldo pero a nuestra esposa nuestro esposo que nos dio su vida no tenemos esa capacidad pero eso es otra predica ya sálvanos ahora para muchos que vinieron hoy van a decir me voy a la iglesia me rompieron las pelotas para que me vaya el culto otra vez y voy a hacerle caso pensaste que fue un día más pero posiblemente hoy sea un día eterno hoy sea un día histórico en tu vida vos que viniste también solamente sin expectativa voy a cumplir con Dios viste que tenemos que cumplir con Dios pues se enoja Dios no, 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 no Dios no te necesita vos le necesitas a Él quiero dejar claro nomás ese tema no te ofendas vos venís no porque vos querés cumplir con Dios porque necesitas estar acá y vos pensaste que va a ser un día más no, no, es un día más alguien va a tomar lo que dije hoy y va a empezar a elegir su batalla a disfrutar no va a ser siempre alguna vez estás alterado no te vaya a preocupar pero ¿sabes qué? muchas cosas van a cambiar y otros van a tener que tomar una decisión eterna hoy Dios te está dando la oportunidad de que Él te acepte a vos de que te arrepientas de tus pecados y Él te pueda recibir si vos decís voy a pensar entonces no escuchaste la brega ¿quién te dijo que tenemos garantizado mañana? ¿quién te dijo que tenemos garantizado esta tarde? hoy es el día ahora ahora Señor ahora ¿qué seguía siendo peleado con esa persona que supuestamente está mal? ¿qué es lo que te hizo tan mal que no podés perdonarle? el caso de mi papá verle partir no fue el único son cosas que Dios nos hace pasar a nosotros los pastores yo estuve en toda mi vida por lo menos en 15 oportunidades donde literalmente viste el último suspiro de personas sin contar la infinidad de velatorios es más hasta incómoda la situación porque te llaman más o menos para hacer la extrema unción y vos te vas la persona está viva y consciente y vos te vas en la sala o en la habitación de la persona que está por partir y miras los costados y te das cuenta que son los únicos extraños todito es su grupo más íntimo y vos decís ¿qué hago acá? y yo ¿saben qué? no escuché nunca jamás uno de esas personas ya en su estado último de muerte diciendo hijo mío ¿dónde está mi diploma? quiero abrazarlos antes de morir tráeme todas las acciones para abrazarlas hacemos un colchón de ellas hijo ¿cuánto tenemos en la cuenta? no escuché nunca eso ¿saben qué? no escuché tampoco mi amor antes de partir quiero saber si lavaron el auto ¿saben qué hay? perdóname mi amor abrazame pastor pastor oraba para que Dios le guarde a mi familia cuando mi papá partió yo no le llamé a ningún amigo ni siquiera a un pastor colega ya que yo estaba mamá estaba llorando le llamo a mis hermanos ¿saben la gente más importante? le digo papá partió venga y tú estaba a mitad de camino de vivir otra ¿qué vos pensás que es la vida? ¿te diste todo en ella? ¿te diste todo por los que amaste? ¿te ahorraste problemas? ¿lejiste tus batallas? ¿disfrutaste con los tuyos? si en una semana siendo generoso partimos ¿va a ser esta semana memorable? ¿o va a ser una semana más? yo quiero que tomen conciencia no quiero que estén tristes quiero que sepan de que si hoy están con vida es porque Dios es bueno y les regaló oportunidad como le dije no sé si a ustedes o a lo del otro culto estamos tan acostumbrados a las bendiciones que no nos damos cuenta de que todo el momento estamos siendo bendecidos damos por hecho bendiciones como si fuera que es normal y no lo es es un regalo de Dios damos por hecho que hoy vamos a estar sanos damos por hecho que hoy vamos a tener que comer damos por hecho que nuestros hijos van a estar bien damos por hecho de que hoy no va a pasar nada extraordinario y sin embargo desde el momento que te levantas está ocurriendo lo extraordinario ya piensen valoren aprovechen sean gratos eso es ser sabio eso es ser guiado por Dios que cada día valga y si tuviste un mal día bueno que esta noche terminemos bien vamos con una pizza ahí en mi casa con los hijos un café voy a hablar con ellos me estoy predicando a mi hermano no como dice Pablo no pretendo ya haberlo alcanzado pero prosigo cada día estoy mejor si eso le sirve el consuelo a los 38 tomé una decisión cada día y cuando me peleo con alguien es para desestresarme no sé si me explico me importa un bledo así que no se crucen conmigo o estoy pire ahí como si hiciera no les digo no más me tengo que desembocar en Dios hermano ¿qué van a hacer al terminar acá? van a ir a disfrutar con lo suyo ¿verdad? amén oísma por favor hermano y aquel que tiene que tomar una decisión por Cristo yo no te voy a hacer pasar al frente ahora quiero que allí lo hagas quiero que allí le pida perdón a Dios yo quiero orar ahora contigo ¿sí? vamos a ponernos de pie no estén que estres hermano felices y saben cómo vamos a orar las familias que están juntas agárrense pero está muy privilegiado pastor y ese es el punto de la predica también arreglate arreglense oren ahí juntos oren no pretendan que yo voy a orar ahora yo después voy a orar yo quiero que ustedes oren se perdonen gracias Señor si esos vos un padre de familia está con los tuyos orados como cabeza como sacerdote Señor te pido esto aquello orales gracias por este regalo que me diste tanto quise lo que hoy tengo que me olvidé de que siempre fue una petición mía y no me acordaba de tu milagro gracias Señor por los míos Señor ayúdame Señor cada día a valorar más cada día que cuente gracias Señor pudo haber estado tan mal tantas cosas pero sin embargo tú me ayudas si Señor hay cosas que deseo espero pero hay cosas que ya tengo Señor ya mañana traerá su afán hoy es el día Señor si ahora hay un ratito me voy a callar yo solo el piano quiero que orara un minuto y después voy a orar para despedir no pero orar y pedirle perdón a Dios agradecela ahora déjame orar por vos pero antes te repito no estés triste estás feliz vayan y disfruten si no están personas que amás y Dios le llevó antes honra sus memorias disfrutando con los que sí están disfruta disfruta vivir alegrate Dios es bueno hermano Dios es bueno Dios es bueno y andate alegre que hoy sea un día alegría no estés triste ¿si? yo voy a orar por vos ahora yo voy a orar por vos Señor en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Padre porque tú nos regalaste el hoy Señor tú nos regalaste este día tú nos regalaste la posibilidad de disfrutarlo es un don tuyo es un regalo tuyo Señor así que te quiero agradecer Padre Santo te doy la gloria y la honra a ti por todo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes Señor a poder disfrutar de cada día a pesar de sus problemas a pesar de las dificultades que están ahí nadie las niega sino que disfrutar de los nuestros no dejar que nos venza situaciones que no valen la pena ayúdanos a perdonar rápido Señor ayúdanos a pedir perdón rápido humildad necesitamos que tu Espíritu Santo maneje nuestras vidas Señor te lo pido en el nombre de Jesús y te agradezco Señor amén y amén vayan en paz hermanos disfruten de ella aplausos aplausos Gracias por ver el video